...recuperación, planteando sanción a los actos de corrupción por los hechos suscitados en el Ecuador y que nos ponen en un total desprestigio en el plano internacional. Nosotros consideramos que frente a eso el pedido de prisión por parte de la Fiscalía, del Fiscal Baca y por la decisión también de la Corte Nacional de Justicia de haber permitido la prisión preventiva para el señor Jorge Graja Espinel se convierte en una victoria para los pueblos del Ecuador, para los trabajadores y para la juventud. Eso también es resultado de la exigencia a través de la gran jornada de movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores el 20 de septiembre, donde estuvimos en las calles. Es la presión de la población que ha permitido esto. Ahora, esperamos tener un buen desenlace por un punto de todo esto que está viviendo el país actualmente. Indudablemente, se requiere seguir combatiendo la corrupción y en ese marco debe llamarse al jefe de esta gran organización de la corrupción que se llama Rafael Correa Delgado, porque fue el presidente de la República cuando fue ministro de Economía hizo los acercamientos como de brecha. Luego, cuando fue ya presidente, fue el que designó al señor Jorge Glass para manejar los sectores estratégicos en el país. Por ende, tiene también que vincularse frente a estos actos de corrupción y a todo lo que tiene que ver en lo que se está llevando adelante en el país. La consulta popular. Los universitarios, ¿qué papel van a jugar? Los universitarios en la consulta popular votaremos sí y haremos campaña por el sí. La consulta popular es parte también del anhelo de cambio de los pueblos del Ecuador. Es resultado de la organización de la unidad y la lucha. Nosotros vemos positivo este planteamiento que en su gran mayoría, más del 98% de la población en el Ecuador venía planteando esto de la consulta popular para desmontar... ¿Por qué es necesaria una consulta en estos momentos? Bueno, nosotros creemos que es necesario para desmontar todo el aparato legal, el aparato estatal que ha permitido o ha institucionalizado la corrupción hasta a través de estos órganos de fiscalización y de control, como por ejemplo el Consejo Nacional de Participación Ciudadana o el Quinto Poder del Estado, que se ha prestado para designar a dedo a los funcionarios y a todos estos artífices en el país para que permitan estos actos de corrupción. ¿Qué ganaríamos los ecuatorianos con este tipo de consultas? Bueno, ganaríamos primero el tema de ir a generar transparencia y que permita la participación de la población, de las organizaciones, dentro de la toma de decisiones de este país a través de esto que viene planteando a través de una de las preguntas, de las siete preguntas, que se plantea el tema de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y que sus miembros sean electos a través de elección universal. Desde su punto de vista, ¿no hace falta alguna otra pregunta ahí? Bueno, nosotros hicimos por el lado desde los universitarios también, hicimos llegar algunas preguntas a la presidencia de la República que tiene que ver con el tema presupuestario para las universidades e instituciones de educación superior y también que tenía que ver la otra pregunta con la gratuidad en el cuarto nivel, en el título de cuarto nivel. Ha sido llegada, pero nosotros desde aquí, no ha sido considerada, pero le tomamos la palabra al señor presidente de la República que ha planteado que todas estas preguntas que llegaron hacia él y que no han sido consideradas dentro de estas siete a través de decretos o a través de otros mecanismos serán considerados para ir dándole viabilidad a estos hechos. En ese marco nosotros tenemos presentada una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior a 40 de sus artículos, una propuesta construida por los sectores de la educación como trabajadores, docentes, por los compañeros de la FES y por nosotros como FEW, consensuada con los estudiantes, debatida y que ha sido entregada. Entendemos que en la Asamblea Nacional no está siendo tomada en cuenta por este señor Augusto Espinosa y que está siendo considerada la propuesta que él ha presentado. Nosotros rechazamos y vamos a movilizarnos en los próximos días en la ciudad de Quito. Ya daremos mayores elementos sobre este tema a fin de exigir de que esta propuesta sea considerada para que la universidad tenga el presupuesto que se requiere, pero sobre todo para que ese más de medio millón de jóvenes tengan el acceso libremente a las universidades. ¿La consulta popular permitirá a lo mejor que las instituciones se manejen como institución apartada del primer poder del Estado? Indudablemente, indudablemente. A eso apunta la consulta popular. Yo creo que es el escenario propicio para que el presidente tenga o pueda tener una visión clara de cómo es que se debe gobernar este país.